Vamos a presentar a un compañero, Hernán David Oduna, Nación Concordia, Entre Ríos. Fue vicegobernador de esa provincia, la provincia, aclaro, soy Ana, la provincia de mis padres, así que una provincia que re amo. Fue vicegobernador entre 1999 y 2003, presidente de la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, entre 2006 y 2012, después también fue por el decreto 942 del año 22, quedó a cargo de la unidad ejecutora especial temporaria del canal Magdalena. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Bienvenido al programa. Está bien, me alegro. Bueno, acá estamos con el famoso y querido canal Magdalena, la lucha por la soberanía, como se llama nuestro programa. Así es. Importantísimo en este momento. Sí, sí. En este gobierno entregador de la patria, de la nación, ¿cierto? Sí, sí, lo excluyó del presupuesto el presidente Milay. O sea, el proyecto del presupuesto que presentó el 15 de septiembre ahí al Congreso, lo excluyó al canal Magdalena del presupuesto para el año 2025. Así que, completo. Bueno, pero incluyo la salud, la educación, la soberanía, porque el canal Magdalena implica soberanía. Seguimos pasando nuestras mercancías, nuestros productos a través de otro país, ¿no? En Uruguay. Claro, se sigue desviando toda la navegación de 4.000 buques al año. O sea, no es un número chiquito. 4.400 buques al año promedio, que es lo que ingresa a los puertos fluvial argentinos, que se tienen que desviar por el canal Punta Indio hacia Montevideo. Y bueno, si después tienen que ir a completar carga a Bahía Blanco, ¿qué qué? Tienen que volver, digamos, girar hacia la derecha, digamos, terrestremente hablando. Esta es la realidad. Y si los buques vienen del sur, o sea, para que se ubiquen, un 35% de los buques que se mueven en el río La Plata vienen del sur. 1.500 el número de embarcaciones. Ellos, en vez de venir directo por el canal Magdalena, que hoy el canal Magdalena tiene una profundidad de 4 metros y medio. Hay que llevarlo a 11 metros de profundidad. Entonces, en vez de pasar por ahí, se tienen que desviar, ir hasta Montevideo, esperar ahí, que la prefectura uruguaya le dé autorización para después recién entrar en el canal Punta Indio. Exactamente. Así que una grosera aceptación de todo eso. Y el costo que nos conlleva, ¿no es cierto?, la espera de la entrada del puerto. Miren, el costo anual de todo esto que significa las demoras, vamos a ponerle números, ya que a algunos hoy les gusta hablar de números, son 78 millones de dólares por año, todos los años, que no se haga el Magdalena. Pero además de eso, como los buques tienen que esperar frente a Montevideo antes de ingresar al canal Punta Indio y dirigirse a los puertos de destino, entonces hay un montón de servicios que se prestan desde Montevideo y desde la costa uruguaya. Exacto. Servicios de todo combustible, combustible, de los prácticos, comida, médico, lo que se le ocurre, vituallas. Esto significa un desembolso anual de 150 millones de dólares que si se hiciera el Magdalena esos servicios se prestarían desde la costa argentina. Entonces no perderíamos 150 millones de dólares por año, todos los años, por la situación actual. En resumen, el perjuicio económico anual por no hacer el Magdalena son más de 200 y pico millones de dólares. En dos años de perjuicio se hace el Magdalena. Estoraríamos la deuda externa con eso. Sí, hay muchas cosas de ese tipo que pasan en la Argentina que lamentablemente hoy es, digamos, Argentina exporta capital, exporta plata en vez de exportar bienes. Nos están desangrando y empobreciendo. Perdón que le interrumpa. Ahí nos estábamos preguntando entre los compañeros el inconveniente del dragado y el balizamiento de Canal Magdalena. Decíamos, las aguas son nacionales. Entonces, la provincia de Buenos Aires, ¿necesito un permiso de la nación para poder hacer el dragado? Bueno, en realidad, las aguas no son nacionales, son aguas de uso común en esa zona, estamos. Pero el proyecto como tal fue aprobado, quedó aprobado por la República Oriental del Uruguay el 26 de enero del 2016, o sea que exclusivamente argentino. Todos los trámites lo hicimos nosotros en su momento, la delegación argentina, obviamente con el apoyo de la Subsecretaría de Fuerte y Vía Navegable, el Servicio de Hidrogracia Naval, la Prefectura, la Secretaría de Ambiente. Entonces, la provincia de Buenos Aires le ha pedido al gobierno nacional, fue una reunión hace dos meses, más o menos, tres meses, que fue el ministro del gobierno, Bianco, a pedirle al jefe de gabinete, francos, la cesión de la facultad para hacer el llamado a licitación. Bueno, si bien dijo, bueno, lo vamos a estudiar, qué sé yo, pero ahí quedó. La provincia de Buenos Aires lo ha solicitado. El gobernador, Quisiló, lo planteó en el discurso que hizo a la legislatura bonaerense, creo que la hizo el 3 de marzo, pero después lo ha reiterado sucesivamente. Vamos. Así que, y además le digo una cosa, no necesariamente aquello que dice, bueno, pues sale mucha plata, se puede llamar a la licitación, digamos, por una concesión de obra pública. ¿Qué le hace? A 10 años, 15 años se paga solo y no hay que poner un mango. Fíjese que en este momento el gobierno nacional, por boca del ministro Caputo, acaba de anunciar que van a llamar a licitación pública para hacer una nueva concesión de la vía navegable troncal a 60 años. ¿Me entiende? 30 años más 30 de prórroga. Así que, bueno, o sea que, soluciones hay. Lo que hace falta es un poco de patriotismo. Tan falta hoy, ¿eh? Hoy hace falta eso. No hay mucho en el gobierno. No hay mucho en el gobierno. Exactamente. Muy escaso. Una consulta, una consulta, compañero, pero eso, usted plantea una concesión a 10 o 15 años, si hay una concesión total o con una reserva de decisiones y... No, la concesión, o sea, termina la concesión y directamente, bueno, quién es el concedente se queda con la obra. Pero sería una concesión absoluta por 10 o 15 años a las empresas que lo hagan y el Estado no se podría meterlo durante esos 10 o 15 años. No, se fijan las condiciones, ¿estamos? porque ahí hay que cobrar peaje, entonces hay que establecer bien lo del peaje. No, no, cómo se draga, cuánto se draga, o sea, no, no, eso hay que regularlo bien. O sea, ¿se puede hacer una concesión con una mayoría de decisión del Estado Provincial en este caso y también que el Estado Provincial pueda tener algunos beneficios económicos con eso o se le descedería con eso? escúcheme, el simple hecho, el simple hecho de que los servicios a todos los buques que están en espera fondeados frente a Montevideo, que son muchos y durante todo el año que hoy se prestan desde Montevideo, se prestarían desde ahí, desde la Bahía de San Boromón, no sé si de la Bahía de la Valle, bueno, qué lugar, pero todo eso son beneficios que van directo a la Provincia de Buenos Aires, 150 millones de dólares por año, un poco, y además un desarrollo en la zona, ¿no? Claro. Seguir indirecto. Un desarrollo económico que lo promueve el solo hecho de ese efecto, diríamos. Claro. Sí, 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 lo que producen lugares de puertos donde van hay circulación de barcos y es lo que recién decía el compañero Hernández, digamos, ¿no? Un circuito comercial de la zona. Sí, sí. Efectivamente. Eso para la Provincia de Buenos Aires, para los buques, para todo lo que es los puertos del sur, ni hablar de pura ganancia, porque se ahorran mucho tiempo. Me gustaría preguntarte algo, porque seguramente estás al tanto de estas tareas que se están realizando en la provincia de Entre Ríos, entre el gobierno de la provincia y la Guarren, por el puerto de Ibicui. Sí. Este... Un anuncio que han hecho esa empresa, esas PTP, que... Ajá. Este... Pero... Ver para creer, ¿no? Estamos... Porque PTP también ha hecho varios anuncios, sobre acero, también una terminal portuaria en el río Uruguay, del lado uruguayo, pero después, bueno, no pasa nada. O sea, hay que ver. Son... A ver, acá hay un tema. Ibicui tiene una ubicación excepcional. Este... Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos todo el mineral de hierro que viene de Bolivia y de Brasil que baja por el río Paraguay, Paraná, se mete, digamos, por el Paranaguazú y se va hasta Nueva Palmira, donde ahí lo cargan y le hacen, digamos, el complemento de carga porque van para buques de ultramar. Eso puede hacerse tranquilamente en Ibicui. Después, usted tiene el año pasado, o sea, soja paraguaya, año 2023, datos oficiales, públicos de la Bolsa de Comercio Rosario, 10 millones de toneladas declaradas de soja paraguaya que fueron ahí a toda la zona de Rosario para la la fabricación de aceite de soja. Pero parte de eso sigue, baja, no se detiene en Rosario, baja por el Paraná, entra en el Paranaguazú y se va hasta Nueva Palmira y ahí lo cargan para el exterior y parte se va hasta Montevideo pegado a la Coturuguaya, siempre en Barcazas. Bueno, eso también se puede hacer en Ibicuí porque Ibicuí tiene profundidades naturales muy buenas, o sea, no hay que dragar en Ibicuí, no es necesario. Entonces, ahí se puede hacer una estación de transferencia de carga. Bueno, esperemos que puedan avanzar, pero hasta ahora son declaraciones nada más. Sí, 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 quería... O sea, lo que sí, lo que le digo es esto, o sea, el tema es, hoy en día se está cargando madera de pino de corriente y misiones que baja parte en camión hasta Concepción del Uruguay y los buques después se van bajan después de Concepción y se van hasta Ibicuí para completar carga. También con madera de pino que llega por tren hasta Ibicuí. Lo que pasa es que desde la punta de vía hasta el puerto tiene mil metros que es lo que hay que hacer. No te quiero cortar, Hernán, pero... No, no, está bien, está bien, yo tampoco. Sí, nos va a cortar la productora nada más. Te vamos a invitar de vos porque es muy interesante eso, no sabía, la verdad que me me estás desfaznando y es muy importante conocer nuestro río Paraná y los afluentes, así que te vamos a volver a invitar. Bueno, cómo no. Buenas noches y un saludo para todos. desfaznando. ¡Gracias! Gracias.